Y en este bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el ingeniero agrónomo Celso Buxfeld en la ciudad de Filadelfia, Chaco Paraguayo. Nos encontramos en Filadelfia, Chaco Paraguayo, con el ingeniero agrónomo Celso Buxfeld, quien nos va a comentar del proyecto que están teniendo aquí con los ganaderos de la zona. ¿Qué tal, Celso? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, todo bien. Bueno, contanos un poco cuál es el proyecto que están pensando y que realmente ya están comenzando. Sí, nosotros somos de la zona de Agua Dulce, que está a 300 kilómetros acá al norte de Filadelfia, en el camino de montanía. Pertenecemos a la comisión de Arachaco, una comisión público-privada. Los productores que estábamos aún más lejos, que no éramos beneficiados directamente de esa ruta, estábamos fuera de esa ruta, estábamos aislados. Entonces, nos unimos, hicimos una comisión vecinal de Agua Dulce, empezamos a juntarnos, a conocernos todos. Estábamos todos en la misma zona, pero no nos conocíamos, porque uno era paraguayo, otro era de acá de la colonia Menonita, otro era de Encarnación, otro de Jesús y Trinidad. Había gente de Ciudad del Este, argentinos, uruguayos, de todas las nacionalidades. O sea, todavía están apareciendo, creo que va a aparecer más nacionalidades ahí. Y bueno, primero fue arreglar los caminos, que empezamos, estamos haciendo gestiones por tramos, uniendo a los vecinos, tercerizamos, nos dividimos en ese costo, reparamos los caminos que antes eran intransitables, ahora uno puede transitar a 100 kilómetros por hora en esos lugares. Podemos vender nuestro producto que es animal, carbón. Ahora también empezó el tema de agricultura en nuestra zona. Se planta más de 5.000 hectáreas entre sorgo, maíz, soja y otros productos agrícolas. De repente la gente no puede creer que en esta zona de montanía se pueda sembrar soja. Realmente era impensado anteriormente. Sí, realmente, y creo que lo que todavía está atajando a que se plante más o que se hagan diferentes otros productos es el camino. Donde pasar a Chaco le da confianza a la gente a invertir y están haciendo. En nuestra zona más es el tema ganadero, predominante. No podíamos ni sacar nuestros animales o meter animales. Gastábamos mucho dinero en meter tractores para estirar camiones, se descomponía el tractor, se descomponía el camión. Se moría el animal. Era realmente un dolor de cabeza, un infierno que vivíamos en la época de lluvia. Y con esto, que estamos poniendo peajes, barreras en distintos puntos. Se llueve, se candadea, se respeta. Usamos el WhatsApp en forma de comunicación de vecinos. Estamos, como te digo, de Asunción a 750 kilómetros, algunos 800, 900. Enviar un ruleman cuesta 3 millones de guaraníes. Pero pedirle al vecino que está entrando, eso lo cuesta ser amigo. Y a través de la tecnología del WhatsApp, mucha gente optó por internet satelital en la zona. Es la forma que nos estamos comunicando, vía radio también. Y bueno, ya entre una vez a la semana también un colectivo. Y todo bien, tío supuestamente entre octubre y no habrían colocado unas antenas en nuestra zona. Podemos decir que ustedes están haciendo que la zona donde ustedes están trabajando de forma particular, están haciendo que avance. Sí. Y lo que queríamos comentarles, abrimos la línea 2, reabrimos hasta la frontera con Bolivia. Eso justamente te quería preguntar, Celso, porque hay videos y hay fotos donde estuvimos viendo. Lastimosamente no pudimos acompañarlo aquella vez que llegaron hasta Bolivia. ¿Ese es el segundo proyecto de ustedes? Sí. A la par, a través de estos años de estar ahí, hay unos ganaderos bolivianos. Hicimos contacto y ellos tenían una pequeña picada que iba a Robore. Después empezamos a ver en el mapa satelital, está en línea recta a 100 kilómetros de la frontera. Pero nuestra frontera tampoco estaba abierta porque los hitos están en otro lado, no están en nuestro sector. Y hubo ese pequeño contacto. Ellos vieron que si nosotros reabrimos con topadora, como le dijimos, hasta la frontera, metimos rastra, motoniveladora. Hicimos una inversión para nosotros, alta, para los vecinos. Pero llegamos hasta la última estancia paraguaya, la última propiedad paraguaya y llegamos hasta Lito. Y entonces hicimos un encuentro paraguayo-boliviano ahí en el Lito. Y nos fuimos hasta Robore, ellos nos invitaron, donde nos recibieron a una senadora, el alcalde. Nos recibió la cámara de transporte de Santa Cruz. Porque ese camino, de su lado es una picada. Y ellos ya ven con buenos ojos lo que nosotros hicimos. Entonces quieren copiar la idea y convertirlo en tradicional. Porque es una línea recta hasta Filadelfia. Que para la gente de Robore, Puerto Suárez, Coimbra, Corumbá, que estaban brasileros también ahí en la reunión, les ahorra 800 kilómetros solo de ahí hasta Filadelfia. Y de ahí vuelta son 1.600 kilómetros. Estaba la gente de Santa Cruz que por ahí les ahorra a ellos 400 kilómetros. Pero de ahí de vuelta 800 kilómetros para llegar a Filadelfia. Ojalá sea eso que ustedes tengan el apoyo del gobierno, porque lo que ustedes están haciendo realmente no lo hace nadie. Además, el gobierno yo creo que tiene que copiar de ustedes esta iniciativa. Estamos tocando la puerta, le estamos invitando a participar. Todavía no están participando. Están de visita al exalcalde de Robore. Hoy ya nos recibió el presidente de la exportación, el señor Evo Neufen. Y nos invita a participar mañana. Va a comentar lo que estamos haciendo. Y nos va a poner en contacto con la gente del ministerio y la gobernación de Boquerón. Porque hay interés, ¿verdad? Acá en la colonia mismo ya hay no sé cuántos camiones ya envía de productos lácteos a Santa Cruz. Y acortar distancia es progreso. ¿Aproximadamente cuántos kilómetros sería de Filadelfia a Santa Cruz por esta nueva ruta, vamos a llamarlo, que ustedes están abriendo? Por la nueva ruta son 350 kilómetros hasta la frontera. De ahí son 100 kilómetros más atrás de Robore, más 400. Son 500 del lado boliviano, más 350, 850 kilómetros. Ya pueden estar en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Casi no. ¿Cuántos vecinos, cuántos ganaderos se están juntando por el momento? ¿Y cuántos kilómetros de camino ya realizaron? Estamos 45 vecinos, realizamos 76 kilómetros de camino y ahora a esta reunión queremos ver si aumentamos 80 kilómetros de la línea 1 oeste hacia la gerenza. Están más o menos unos 15 a 20 productores afectados sin camino. Si la gente quiere apoyar esta iniciativa de ustedes, ¿qué tiene que hacer? Y contactar con algún oficino, participar de las reuniones y decir sí al proyecto y en vez de poner un tractor o descomponer repuestos, es aportar mínimamente a la comisión, creer en una gestión transparente privada y decir sí a lo que estamos haciendo. Celso, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias a vos. Gracias.